A ti, mi querida mamá, que entre anhelos y sueños me diste la vida A ti, mi querida mamá, que abrigaste mi piel aunque estabas rendita Jamás te he olvidado mamá, tus preocupaciones mamá Te he visto lavando mi ropa, buscando alimento a mi boca Tan llena de angustia, cuando estuve enfermo A ti, mi querida mamá, por haber corregido mis malas acciones A ti, mi querida mamá, que abrigaste mis sueños con lindas canciones Es que reza siempre por mis alegrías ¿Crees que tus enfados fueron flor de un día? Déjame decirte que te quiero, madre Que en mis noches pido, nunca Dios te llame Que esté siempre madre, a mi lado madre Que no sé qué haría, si te alejas madre Tus palabras madre, bálsamos y ajamones Tu mirada madre, borra sin sabores Mi ángel de la guarda, mi amor más profundo Es que eres la madre más linda del mundo Mi querida madre Que esté siempre madre, a mi lado madre Que no sé qué haría, si te alejas madre Tus palabras madre, bálsamos y amores Tu mirada madre, borra sin sabores Mi ángel de la guarda, mi amor más profundo Es que eres la madre más linda del mundo Mi querida madre Mi ángel de la guarda, mi amor más profundo